Bueno, mire, sí he estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados. Lo que insinúan es que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes. Entonces, lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo o por lo que lo están cuestionando es porque no actuó de manera ilegal, es realmente kafkiano y decirle tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos. ¡Gracias!